Así es, así es. Presidenta, una pregunta nada más. ¿A cuánto asciende su salario bruto mensual? Mi salario es de aproximadamente 90 mil pesos mensuales. ¿Bruto? ¿Ya incluye aguinaldo, prestaciones, impuestos? Ah, no, no, no. ¿Me podría informar cuánto es su salario? No, la verdad no he hecho cuentas porque no le he dedicado atención a eso. ¿No sabes cuánto ganas, Presidenta? No, 90 mil pesos mensuales estoy ganando en este momento. ¿El salario integrado no lo conoces? Todavía no lo conozco. Porque no he cobrado el aguinaldo todavía, ni he cobrado otras prestaciones, pero eso es lo que estoy ganando. Gracias, muy amable.